¿Se acaba de estrenar? Dime con quién andas, la, entre comillas, nueva teleserie de Chilevisión. Y digo, entre comillas, nueva teleserie con las comillas de Joey, porque la verdad no tiene nada, nada de nueva. No, ni cagando. Y se nota, eh, sus números no han andado bien, quedándose en el tercer lugar de sintonía, y por muchas razones, ya que tiene los problemas de todas las teleseries del último tiempo chilenas. ¿Hay gente cuica con problemas sobrevalorados y de los que no sentimos absolutamente ninguna conexión? Sí, los hay. No sé qué voy a hacer sin ustedes, me voy a Italia, me muero. ¿Cómo que sí me voy a Italia? O sea, yo tengo los pasajes comprados para ver toda la semana la muda. ¿Y qué me importa a mí? ¿Hay un encuentro entre ricos y pobres y por lo tanto también un romance entre estos? Sí, lo hay. Este es el lugar. ¿Sí? ¿Y él quién es? ¿Quién es ese hombre? ¿Hay actores haciendo de sí mismo por milésima vez? Yo necesito hablar con Don Federico. Hay muchas cosas que él no sabe y yo se las tengo que decir. Necesito pasarle algo muy importante a la señora que vaya. Hay que sacar una cariña inahora. ¡Santiva, tío! Sí, los hay. ¿Hay un triángulo amoroso? Sí, lo hay. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hermano? ¿Hay actores haciendo mal el personaje de gente humilde? Sí, lo hay. Luna, bájate la música un poquito, por favor. No, tendrá un papelillo que me convíe, por favor. Ah, 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 ah. Concha tu madre. ¿Está Claudia de Girolamo? Sí, está. Pero ella nos cae bien, así que no hay problema con que esté. De hecho le da puntitos a la novela, pero que spoiler no van a servir de nada porque es un bodrio. Y lo peor es que no es un bodrio asqueroso para destacar. Es un bodrio insípido e igual de malo que todos. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Parecido a todos, con los mismos problemas de todos. Y eso, me temo, es aún peor que destacar por ser malo, weón. Porque me pone a mí el youtuber de turno que hace la reseña de la teleserie de turno. La pego más difícil parecer un video que sea entretenido, weón. Así que para resumir, solo te diré una cosa para empezar este video. Dime con quién andas es definitivamente una teleserie. Esto es Anneli Chit, yo soy el varón bonbonstar. A ver, a ver... Los planos ya son mejores que los del mega, cosa que no es ningún mérito. Pero como me gusta el morado y los coneres neón y esto es mi video, eso suma. Se nota que hay plata afuera de Paramount invertida en la teleserie. Y que lata que se malgaste en una teleserie como cualquier otra teleserie. Dime con quién andas, trata de la Kari. Bajo el rostro de María Elena Suet, una exitosa diseñadora de moda, empresaria, influencer, casada con Cristian Riquelme, quien la vincula con un gurú espiritual. Este brasileño que habla como los italianos de los capos, te lo juro. Yo también hice un detalle, y muy importante, él debería estar aquí. Que nos trataron peor que bestia, durante todo el gacho, ¿eh? ¡Sí, iba a ti! Lo que derivará al primer conflicto del capítulo. Ella está en plena inauguración de su tienda Casa Kari, con un desfile de moda muy glamoroso, pero su discurso se ve interrumpido por los rati, y la noticia viral de una gran estafa en la que ella y su pololo Cristian Riquelme, con la skin de siempre de Cristian Riquelme, habrían llevado a cabo, definitivamente, el día más importante de su vida arruinado. El sol ha salido, y me ha sonreído. Unos momentos después. He tenido el peor día de mi vida, weón. Pero, a la calma, todo fue un flash forward al estilo de Boruto, ya que nos vamos un día antes, donde está preparando aún este desfile, a través de un en vivo con sus amigas cuicas en Instagram. Queridas, Kari López, ¿cómo están? ¿Yo aquí? Tremendo recurso narrativo de flash forward, ¿eh? Está en extrema res este capítulo, ¡qué increíble, weón! ¿No ven? Les dije, esta teleserie sin duda, sin absolutamente ninguna duda, es una teleserie. ¡Oh, qué buena frase! Anótala, Mario Hugo. Y ahí, con Kari, que está con todo el elenco de las últimas teleseries que fracasaron en el Canal 13, incluidos Cristiana Regada, que aparecerá después. Mira, lo entiendo, Chilevisión intentó durante mucho tiempo hacer series novedosas y buenas, como Manny and Mike o Bala Loca, y la weá no la vio nadie, a pesar de que eran terribles buenas. Así que no les cuestiono su decisión de hacer una teleserie igual de teleserie que todas las teleseries. ¿Pero qué les hace pensar que los mismos actores que en el 13 fracasaron hace no mucho tiempo haciendo de ellos mismos, les iba a funcionar en su canal de nuevo haciendo de ellos mismos? ¡Una idea millonaria! No sé, weón, me parece bastante insólito hasta para Chile. Ya, la Kari está ahí con la Lorena Boch, la María José Bello y la Catalina González en el live, cuando la tratan de Cuica, lo que ella dice, no, 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 yo no soy Cuica, pero Cari... Cuica, Cuica, la Cari, Cuica no, nada de Cuica, no. 12 segundos después. Este es el lugar, ¿qué te puedo decir? Está lindo, lindo. No sé, ¿por qué no les decía a tus clientes? Las que vengan a comerse un copacón. Un complejo. Jamás, olvíralo. Que no, 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 lo sé, yo. Ya, en fin. Y obvio, no faltaba el mensaje positivo tóxico de ella por la que se cree del pueblo. Definitivamente y por fin, Cari Dance. Crean en ustedes, crean en sus sueños. ¡Ándate a la concha tu madre! Después conocemos al gurú espiritual que les comenté, el brasileño que habla como los italianos de los capos, que es aún más Cuico supuestamente, y que tiene una secta que les promete a todos sus discípulos una manga de cuicos, pero menos que él, un terreno totalmente ecológico en la Patagonia, en una isla llamada la Isla de la Luz, donde podrán vivir su vida perfecta, con casas únicas y todas esas weas verdes de los ñuñoínos. Mira, la burla de los cuicos y espirituales en esta parte está buena, weón. Le doy otro puntito a la teleserie. Les pasaron un fraquito, ¿cierto? Cuando entraron, ¿cierto? Destaparlo. Y respirar. Sienten esa energía. ¿Qué mierda? Ahí, el brasileño máximo gurú explica su plan, donde Cari es pilar fundamental, porque ella ha pasado a los clientes y además es la representante legal. Mira esas patillas, parece mujer. Oh, Unitas, ese corte de cabello sí se puede ver. Pero weón, de verdad, déjenme destacar lo ordinario de que Christian Riquelme nunca, nunca se cambia el look. Weón, este loco es peor que Valenzuela y Pesutich, porque ni el pelo se cambia. La cago, ¿ah? Porque todo esto... Vi un capítulo de la típica serie de cuicos viajando por el mundo y comiendo que la TV hace pasar por programación cultural, donde estaba el Christian Riquelme y weón habla igual haciendo un programa y actuando. Siento observado, ¿teres? Si en este momento no siente envidia, no es ser humano. No sé. Pero tranquilo, ¿ah? Eso va a pasar cuando se cambie el plan regulador. ¡Soy un patente! Este es el real, no estoy actuando, solo leyendo un guión. Porque mira, ahora saltamos al Christian Arragada, un tipo que está siendo humilde y como es humilde le ponen música caribeña como cumbia o en este caso salsa. Oh, qué innovador. ¡Mira, botón! ¡Uy, qué mal! ¡Mira, botón! Él tiene un restaurante humilde llamado Devorame Otra Vez y que al ser humilde dices cosas como re bien. Y le fue tan, pero tan re bien en la prueba. Siempre anda diciendo ah, 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 ah. ¿Por qué no, por qué no cortamos esta hueá de una vez por tu babón? Y mueve harto las manos bien patético. Christian Arragada está intentando hacer otro papel, una de tipo humilde. Le sale como las pelotas, sí, es horrible, sí, pero Christian Riquelmen y el pelo se corta hace como 20 años, puh, weón, no. Peor es nada. Ya, filo. El Christian Arragada, que recuerda a su humilde, está feliz porque su hija quedó en medicina supuestamente. Cosa que al parecer es mentira. Y luego también la hija de Christian Arragada supuestamente debería ser humilde, pero habla como cuica genérica. Mira, habla igual a la Vestaluc, a la Connie Piccoli, a la Belén Soto, a todas. Es genérica. No, te juro que lo intenté, pero es que no me da la cara. No, solamente dije que ella estaba igual de loca que la Belén, entonces no dije nada más. Eh, prefiero que ahora no. Pero si querés mañana vas a buscar el colegio, po. Cari, después de firmar los contratos de su estafa en la Patagonia, se va a pegar un revocol con su novio Riquelme, con quien tiene de soundtrack una canción del año del hoyo de Mario Guerrero, weón, qué chistoso. ¿Por qué no lo vas a soundtrack? Porque quiero asegurarme de que vayan de fin. Mientras que el supuesto gurú espiritual se va del país sin siquiera pagar el hotel el chancho de mierda, o la wea penca, dejando sin pega a este weón que es como el Nachito la rain de la teleserie. Mira que es insoportable, loco. Nunca pensé que el Nachito la rain haría escuela y saldrían otros como él. Este país da verdaderamente para todo. Nunca vi entrar a un chino sotel. Nunca me quedé con una mano por delante, la otra por detrás. ¡Mamá! Y como esta definitivamente es una teleserie, el Nachito la rain trabajará ahora en el restaurante Cristiana Regada y se enamorará de la hermana de la Cari, que descubrimos trabaja ahí en el local. Y ahí obvio se armará el triángulo amoroso de la teleserie. Ella no está muy contenta con que su hermana trabaja ahí en el restaurante. Ah, ya había dicho que no es cuica, eh. El ambiente es lo mejor. Imagínate el ambiente en una pizzería en Italia. Cuica, cuica, la Cari. Cuica no, nada de cuica, no. Pero bueno, como son hermanas, la madre la convence de ir al desfile y queda loquita al ver los músculos del jefe de su hermanita, po. Y futuro interés romántico, spoiler, pero era obvio. Tan loquita queda que le hace pico el restaurante, por mano. Mira, mira su terraza. Por otro lado, el escándalo estalla ya que el gurú se fue sin pagar del hotel y el pelado cacha que la hueá va oliendo mal, loco. Mientras que Cristian Riquelme, actuando horrible como siempre, porque estoy viendo esta teleserie, lo convence de que va a salir todo bien, pero el pelado insiste con que no hay permiso, con que cómo se va a hacer sin permiso, pero el Cristian, ah, dale, hueón, confía. Mira, mira la cantidad de plata que tengo en la cuenta, hermano, confía. Es conocido por aprovecharse de los tontos y los débiles de cerebro. Pero entonces, ¿por qué me quiere estafar a mí? Después te explico, Tulio. Mientras la Cari, como es cuica, aunque lo niegue, no está ni ahí con haberle destruido toda la terraza al hueón del Cristian Arracada y se quiere virar para su inauguración, pero obvio, el tipo quiere que le paguen y es lógico. Pero prepárate para ver este nivel de comedia. Esta demostración de Yen original. La Cari se queda en pelota porque su vestido se queda atrapado en el auto y así se salva de que la afuren por no querer pagar la terraza. Me estás moviando. Mírame al ojo y dime que no es verdad. Ay, ay, ay. La Cari obviamente se va avergonzada, le cuenta a su pololo hippie que quedó en pelota y él ahí, chill, hippie, siendo Cristian Riquelme en el jacuzzi, dándole consejos de hippie cuicos. No me contamino. No me contamino. Ay, qué insoportable, bueno. Debo admitir que esta parada de los hippies cuicos sí me da un poco de risa. Oye, y además de hippie manipuladora, ya que no quiere que se vea con sus amigas, es bien penca el loco, pero la Cari es empoderada y va igual con sus amigas al carrete preinauguración. ¿Estás listo para partir? ¿Quién es nada? ¿Alguita amiga? Estoy estudiando por un... Sus amigas son todas unas cuicas con historias poco interesantes. Lorena Bocha es la más insoportable de todas, la María José Bello tiene una hija, y oh, weón, que insoportables a los cuicos creyendo que su vida es interesante de verdad porque tenemos que verlos carretear. Esta teleserie sufre el mismo problema que Planers, que es Generación 98 y que muchas otras. Los cuicos creyendo que sus planes son interesantes y creyendo que pueden actuar bien de pobres. O sea, yo tengo los pasajes comprados para ver toda la semana la muda. ¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda! Porque para ellos ser pobres es decir así, ¡Ah, ah, ah! Y tratar a la otra gente mal. ¿Cuándo va a pasar algo interesante en esta teleserie? Dios mío, porque ahora lo que viene es que obvio, a Regada le cobra la plata de su local destruido y ella no está ni ahí, pues, weón, lo trata de cavernícola. ¡El cavernícola! ¿Qué? ¡El cavernícola! ¡Loca de mierda! ¡Ey! ¡Juan y por favor! ¡Qué descontrol! Cuca insoportable es que no se toman los problemas verdaderos de la otra gente, en serio. Descubrimos que la cari en verdad se va a mudar a Italia, no a la Patagonia, como era la supuesta estafa. Es obvio, los cuicos nunca comen donde cagan. Y así por fin pasamos al siguiente día, donde más cosas insoportables, esta niña quiere estudiar medicina pero el papá no la deja, están los hippies cuicos haciendo cosas de hippies cuicos, y lo peor es que nada de esto llega a ser lo suficientemente chistoso para ser interesante, weón. Pero me voy a saltar de verdad toda la info innecesaria hasta el desfile porque ningún personaje ni trama que presenta es interesante, ¡ninguno! ¡La cagamos! ¡Siempre la cagamos! ¡Somos una manga de chucha a su madre! ¡¿Qué pasa en el mundo?! ¡Ay, qué bueno! Por fin llegó el desfile y vamos al flash forward. Entonces, por fin llegamos al momento del inicio del capítulo, donde están todos los papás de la cari, Willy Sermel y la gemela Rivas, que es buena actriz pero acá la ponen de vieja cuica, pero que antes era pobre, y el Willy Sermel que como es pobre habla mal. Creo que es muy obvio que sí. Que nosotros vemos por dónde nos ganamos por ahí. Siguen apareciendo personajes cuicos en importancia. ¡Porfa el discurso! Si lo único que quiero destacar de todo este relleno es que Cristiana Regada lo hace horrible de humilde. ¡Horrible! ¡Por favor el discurso! ¡Mira lo mal que actúa! ¡No entiendo! Esta cabra chica se pasó tres pueblos y siete cuadras. Desde que era muy pequeña, mi mamá me enseñó lo que era reinventarse. Gracias, de verdad, gracias. Ahí habla Cari y como ya sabemos, explota la estafa en la que estaba metido el polón y el gurú espiritual y viene la PDI a interrumpir, todo mientras se la regada es testigo porque fue a buscar a su hija que por razones que no te importan también está en la inauguración. Quédala ahí persona porque la Cari metió a todos sus clientes que estaban en el desfile en la estafa de la Isla de la Luz. Pero la PDI, a pesar de una estafa multimillonaria, solo entra de manera casi pidiendo permiso y no haciendo escándalos, claro, en las polas entran casi con un ariete rumbeando puertas, ¿cierto? Pero acá casi piden permiso. ¡El loco murió, hermano! ¡El loco murió, weón! De hecho, hacen tan mal su pega que en vez de llevarse detenida a Cari, esta logra escapar en una camioneta que le preparó la producción del evento. Pero, oh, coincidencia, no era la camioneta de la producción, sino que se subieron a la camioneta de Cristiana Regada. Todo muy conveniente. Ahí le suplican que lo ayude, pero obvio no le quiere ayudar porque le destruyó hace poquito el restaurante como le va a querer ayudar. Así que, en una muy buena burla de una escena cliché de teleseries... Oh, qué bacán. No le ayuda y la baja de la camioneta. Pero al final, el amor es más fuerte, la ve en la tele, ve que la mamá está sufriendo y cuando Cari aparece para insistir última vez que la ayude, el tipo al final va a ser cómplice de una persona que está escapando de la justicia solamente por esos cojojitos bonitos. La próxima vez no bajen la guardia por un par de ojos coquetos. Muy típico de teleseries. Y ahí termina el capítulo con Cari y Cristiana Regada, el futuro pueblo lo pobre, que se miran con cara de ay, estamos jugando a ser maleantes y a evadir la justicia. ¿Qué me parece la teleserie? Te lo dije todo el rato. Es definitivamente, no tengo ninguna duda, una teleserie. ¡Una mierda! Nada más que eso. Lo malo es que a pesar del carisma de la maneswet que sostiene todo el rato esta serie, ella no lo puede hacer todo sola. Las actuaciones de Riquelme y de Regada y los demás son nefastas, weón. Nada sostiene estas escenas. En fin, si quieren ver a Cuicos teniendo problemas legales y evadiéndolos como si fuese pan de cada día, además de dos hueones enterominos pero que actúan mal peleando a la maneswet, dime con quién andas es para ti. Si no, dame like y todas esas cagas que te piden los youtubers a este final. Chao, menos que por tener que ver esta mierda. Además que también se trata de pasarlos bien. Bueno, me despido. No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo. Oh, no, se la chucha justo al fin. ¡Hey! Y no te vayas todavía. Si te gustó, aunque sea un 1%, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más. Recuerda comentar tu cabra, tu cabra escala acantilados, para saber qué te gustó, aunque sea un poquito este video y ya conoces algo de Analychit con el varón bombón star que soy yo. Le quiero dar las gracias a mis mecenas de Patreon. Francisco Salazar, Pablo Moreno, Francisca Campos, Juan Pablo Barril y César Leitor, los que me ayudan a que este proyecto siga creciendo cada día más. Eso es, acuérdate de dejar tu cabra y hasta aquí ha llegado el video. Nos vemos cabros, un abrazo, chao, chao. Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes, me marcho.